Estamos mintiendo para Canal 27, nos encontramos aquí, yo soy Javier Núñez, estamos aquí reiterando las noticias de hoy, señor. Hoy, aquí en la playa de Milamar, ha producido un hecho de que una persona casi se agoba, pero gracias a Dios ya lo salvavidas, todo ha salido bien y esa persona ha sido rescatada. Vamos a hablar con una de las personas que se encontraba en el lugar. Hola, ¿qué tal? Simos para Canal 27. ¿Qué nos podés decir sobre el hecho de la persona que casi se agoba? ¿Cómo puedes? ¿Estás enterado de algo? A ver, yo estaba mirando de acá, pero no estaba enterado, no estaba enterado, así no me enteré. Bueno, ¿usted, señor, estuvo allegado o por casualidad escuchó algo sobre la persona que casi se agoba en el mar para Canal 27? Sí, yo justo iba por al lado, iba en bici y justo vi que se ahogaba y me pedía ayuda y yo le dije que ahora llamaba al 911 y le dije que ya venía. ¿Compania? ¿Qué ha sido? Después se me volaron las chapas de mi casa y fui a jugar al pool. No me acuerdo más nada, eso fue lo último que me acuerdo, después me desperté al costado de la ruta. Todo tirado, no me acuerdo más nada. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la información. No se olvide de tomar esta agua. Seguimos aquí retirando, buscando a las personas que nos puedan dar datos concretos sobre el hecho. Nos encontramos aquí con uno de los integrantes del grupo de soporte de vida que ha venido a dar un show hoy. Y la verdad que, bueno, queremos saber si usted sabe algo sobre la persona que casi se agoba hoy. No, no me acuerdo. Si tiene alguna información que nos pueda brindar. No me acuerdo más nada. No me acuerdo más nada. Bueno, según la estadística de las ilusiones, bueno, esto nos dice que realmente a veces se producen, bueno, muchas catástrofes en este lugar. Y en verdad estoy muy sorprendido por lo que ha pasado ya hoy, muy conmovido y verdaderamente yo lo vi al tipo. Cuando él entró y entró, el tipo, yo lo conocía, yo lo conocía, yo también lo conocía, yo también lo conocía, él vendía churros al lado de los Jaimes. Vendía churros al lado de los Jaimes. Y aguanta el choclo, eh. Era de otra dimensión. Entonces cuando el Tarra vino, el loco lo vio y se acalambró, dijo, oh no. Sí, después dijo, sí, chumó. Sí, y después la calambró. Después así. Y le levantó la mano de salvavidas y salvavidas no se agarró, terminó de comerse el churro que recién se lo había comprado y no quería dejarlo. Entonces, ¿qué hizo? Se lo comió entero, se comió dos choclos y después fue a salvarlo porque no quería perder. Yo no me acuerdo de nada, a mí se me volaron las chicas en mi casa. Salía andando en bici. Y entonces, él quería comerse los dos churros y los dos choclos. Y bueno, y entonces, lo que quería hacer era recién salvar a la gente. ¿Entiende, señor? ¡Está parado!